Más de 8 mil millones de pesos se entregaron a la entidad para ponerse al día con sus obligaciones. Para financiar el pago de pasivos antes del 31 de diciembre del 2023. Este año nos entrega 8 mil 300 millones. Los 4 mil 100 millones de pesos restantes serán aportados en el transcurso del 2023. Con esta inyección de recursos, el hospital Raúl Orejo El Abuelo saldría de sus deudas con sus proveedores, empleados y contratistas. Algunos completan un año a la espera de sus pagos. Realmente lo estábamos necesitando bastante. Sé que ha sido un gran esfuerzo y vamos a poder colocarnos al día con todos nuestros pasivos. En 2023 llegaría el equilibrio económico a la casa de salud tras las dificultades económicas que dejó la liquidación del antiguo hospital San Vicente de Paúl. Se va a poder pagar a los que toman las tomografías, a los de clean imágenes, se le va a poder pagar a los trabajadores del hospital, a la parte administrativa, a la parte asistencial. Y cómo nos va a beneficiar nosotros que se puede prestar un mejor servicio. El hospital Raúl Orejo El Abuelo presta también su servicio a los municipios vecinos como Pradera, Candelaria y Florida para descongestionar la red de salud pública de Cali.